Estamos en quiebra, Rupert. Estoy desempleado, no tenemos comida, no tengo pañales y solo me queda el último gorro de Meg. Nos vamos a morir. Que quede escrito en mi lápida que mi vida era considerablemente mejor con mi familia aquí. Y no lo entendí hasta que ya era muy tarde. ¡Mami! ¡Papi! ¡Chris! ¡Perro! ¡Ryan! ¡Volvieron! ¡Ay, Mami! ¡Grande de Dios que volviste! ¡Ay, es tu y mi bebé! Prometo de corazón que no volveré a decir debo hacerte nada malo en lo que resta de esta noche. Por cierto, desactivé la protección y vi mucho porno. ¡Ay, mi amor! ¡Me da tanto gusto que estés bien! Sí, no gracias a Cleveland y Quagmire. ¿Qué diablos pasó con ellos? Ahora pueden disfrutar de la gran variedad de la emocionante programación de Cable TV. Y no olviden, para resolver cualquier duda que tengan, consulten el menú de ayuda en pantalla. O, hallarán asistencia en línea las 24 horas en www.cabletv.com-ayuda. Acomódese y disfrute de la programación. Gracias por vernos. Bienvenidos al canal de Ayuda de Cable TV, su destino para conocer su nuevo sistema de televisión por satélite. ¡Fuck! 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 ¡Fuck!